¡Suscríbete al canal! Bueno espero y les guste, ah, una última cosa si queréis un mod el que sea, solo pídemelo por MP, y yo te lo haré a cambio de que te suscribas, así que si quieres algún mod, solo suscríbete y yo te lo daré. Eso es todo, chao. Gracias. ¡Suscríbete al canal!